Esta imagen, aulas vacías, ya la Sociedad Argentina de Pediatría ha recomendado que los chicos vuelvan a las aulas. La necesidad de las clases presenciales, la relación con el docente, claro, con los protocolos correspondientes. Y que se haga alguna especie de mapa, de ruta, para ver qué va a pasar el año próximo con las clases presenciales. Eso es lo que está pidiendo el grupo de padres autoconvocados de toda la provincia. Hasta el momento lo que se conoce es que se han autorizado los actos de colación. El ciclo lectivo finalizará de manera remota. Bueno, pero vamos en busca de más precisiones. Creo que estamos en condiciones de dialogar con el propio ministro de Educación de la provincia, el ministro Walter Graovac. ¿Cómo le va, ministro? Un lujo tenerlo en esta entrega informativa de Telediario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias. Muy bien, muy bien. Acá estamos con Martín Urricelchi, Giovannina Cacace, que queremos consultarlo. Ministro, ayer se anunció esto de que se autorizan los actos de colación. El ciclo lectivo finalizará de forma remota. ¿Quiere darnos algunas precisiones? Sí. Nosotros hace varios meses atrás habíamos ya comunicado de que, dada la situación que vivimos, significaba parte del ciclo lectivo 2020 con el 2021. Y decíamos que para los últimos cursos de la primaria como los últimos cursos de la secundaria, la finalización del ciclo se iba a producir para la primaria en el mes de marzo del 2021 y para la secundaria en el mes de marzo o abril del 2021. Pero también dejábamos la posibilidad de que aquellas instituciones donde había posibilidad de sostener el vínculo pedagógico con las clases sincrónicas y asincrónicas, que no ha sido la realidad de la inmensa mayoría, pero algunos sí la tenían, podían concluir su ciclo lectivo en el 2021. Como eso ocurre con algunas escuelas, nosotros, una vez que se empieza a producir el descenso de los contagios, ayer el ministro de Salud comunicó que esta semana 46, la semana epidemiológica número 46, ya ha mostrado un descenso respecto del pico que fue en la semana 43, o sea, hace pocos días atrás. Bueno, nos autorizó a que nosotros podamos permitir que las escuelas hagan los actos. Esto va a ser entre los días 9 de diciembre a 20 de diciembre. Hay una luz, el 21 y el 24, porque si tenemos la mala suerte de tener algún contagio, alguna situación, podamos detectarla y aislar al grupo sin tener que afectar al resto, y no que a lo mejor si se llegan a habilitar los encuentros familiares, bueno, no detectar que alguien es portador del virus y llevar esta expansión en el contagio muy grande. Y las características que tiene que ser en lugares al aire libre, se va a hacer por división, pensando que una división o sección de secundaria particularmente tiene a lo sumo 30 alumnos, con hasta dos adultos pudiendo acompañar a los chicos, con lo cual entre estudiantes se egresan. Los dos adultos que acompañan a cada estudiante, más el personal de la escuela, totalizan cerca de 100 personas. Claro, que es controlable. Con un número más grande, si hay algo que cuidar, digamos, no es lo mismo ayudar 100 que aislar el precio. Ministro, estamos a dos semanas de la finalización, al menos de esta etapa del ciclo lectivo del año 2020. Ya usted lo ha anunciado ayer, que la finalización va a ser de forma remota. ¿Cuál es el plan para 2021? ¿Todo está atado a la vacuna o hay alguna alternativa para que, en caso de que la vacuna no llegue como todos esperamos, o que se demore la vacunación, se pueda volver a las aulas con un protocolo similar al que usted está proponiendo, por ejemplo, para los actos de colación? Bueno, nosotros, para el año 2021, vamos, en los próximos días, la semana que viene, a más tardar 10 días, vamos a dar a conocer el calendario 2021. Normalmente, en esta época, damos el calendario del año siguiente. Bueno, con toda esta situación, hemos decidido esperar unos días más para continuar observando la evolución de la situación. Si hay vacunas, obviamente, la situación es otra. También ayer el ministro de Salud nos comentaba acerca de que, si finalmente la provincia puede acceder a adquirir dosis de vacunas a partir de enero o febrero, se estaría haciendo una vacunación masiva, donde van a tener prioridad, además de la gente de salud, los trabajadores... Está bien, ministro, ministro... Salud, la policía y los docentes, la situación va a ser una. Si no es así, bueno, de acuerdo a la situación epidemiológica, tomaremos la decisión de, como sea, en otros lugares, después de dar clases, veremos si es viable la presencialidad en la forma que sea. Claro. Ahora, ministro, si me permite, me gustaría citar el ejemplo de Europa, que ante la ola de rebrotes, por ejemplo, el caso de Merkel en Alemania, en ningún caso se piensa en cerrar las escuelas. Las escuelas están abiertas, con protocolos, por supuesto. ¿Qué pasa acá? En Argentina no se abren las escuelas. Entonces, ¿uno qué lleva a pensar? Que la educación no es declarada esencial, los docentes no son declarados trabajadores esenciales. No, perdóneme, pero... ¿Usted cree que Argentina puede compararse con Alemania? Yo no creo que tengamos menos pobres que en Alemania, como alguna vez se sostuvo. Alemania es una sociedad mucho más homogénea, con un nivel de... Ministro... Perdón, pero si me preguntó, déjeme responda. Sí, sí. En segundo lugar, tiene un sistema de salud distinto, un acceso a la medicación distinta, una territorialidad distinta. Lo que ha hecho Merkel y lo que pueden hacer otros países no sirven a nosotros, pero no para aplicarlo en forma igualitaria. Lo que podemos hacer es analizar qué aspectos que han hecho los alemanes, y lo que puedan hacer los suizos, lo que puedan hacer los asiáticos, son admisibles para nuestra realidad y aplicarlo. Así que no se trata, la discusión no es sobre la esencialidad de la educación o la importancia. Eso, sí, disculpenme, yo les respeto su opinión, pero no me parece que sea ese el debate. Estamos discutiendo sobre las condiciones... Ministro, si me permite, si me permite, no es mi opinión. Le voy a citar, por ejemplo, la de la Sociedad Argentina de Pediatría, que está aconsejando que los chicos vuelvan a las clases presenciales. Después hemos entrevistado al grupo de padres autoconvocados de toda la provincia, y ellos se preguntan, ¿cómo puede ser que hablan? Los boliches, los casinos, los gimnasios, todo con protocolo y las escuelas siguen cerradas. Por supuesto que, voy a aclarar esto, valoramos inmensamente la tarea que los docentes han hecho este año. Muy bien, pero primero, eso de los padres autoconvocados de toda la provincia pareciera ser que tenemos 1.800.000 padres y no con la misma pregunta y no es así. Entonces, un grupo de padres que me parece legítimo que se pregunten y piensen lo que están pensando, la única respuesta que les podemos dar es la siguiente, no es lo mismo abrir un casino con protocolo, primero porque toda la sociedad no va a una minoría. A las escuelas, para que ustedes registren, tenemos 960.000 estudiantes, más 80.000 docentes, más todo el personal de servicios, auxiliares, de administración que se mueve en torno de las escuelas. Estamos hablando de más de 1.300.000 personas en torno del sistema educativo, que no es ni de cerca lo que puede ir a un casino, a un bar, etcétera, etcétera. Ahora, ministro... En segundo lugar... Perdón, perdón, porque si me pregunto, le pido por favor que me... Sí, 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 dígame. No sé si soy extenso, tu argumento también fue extenso. En segundo lugar, nosotros como provincia estamos tratando de preservar y cuidar la actividad económico, productiva, laboral y social de las personas. Si nosotros, por una situación de descuido y asciende la curva, tenemos que retroceder en fases que se han abierto y eso implica que hay muchas, miles de personas que van a perder la oportunidad de sostener su emprendimiento comercial, productivo o laboral. Con lo cual, eso sería una profundización de la crisis al nivel de la subsistencia de la gente. Por ese motivo, el sistema educativo y lo que se recomendó en el inicio de la pandemia también en todo el mundo, que lo van revisando, porque también hay que ser honestos... También hay que ser honestos, no todos los organismos internacionales y todos los países dicen lo mismo cuando empezó la pandemia, ahora. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Claro. Entonces, lo que ustedes sugieren parece bien y nosotros estamos atentos. Claro. Ojalá. Buenos ejemplos. Sí, bueno, ministro, pero para seguirle citando, Organismo Científico, la Organización Mundial de la Salud, también está recomendando la vuelta a las aulas. Dice que no hay razón para que las escuelas estén cerradas. Y aparte, lo que también sabemos y lo dicen los especialistas, estuvimos dialogando hace poco con el doctor Orchansky, el médico cordobés, él nos dice que hay un montón de chicos que pese al esfuerzo que hacen los docentes quedan sin conectarse, son chicos que vuelven a la calle o dejan el colegio, porque la relación... Usted no me lo puede negar, ministro, porque hace años que usted está en el área de educación. La relación personal entre el docente y el alumno es lo que hace que contenga a un chico en situación de riesgo y le impida abandonar la escuela. Y hoy en día, esos chicos que la van a abandonar o que están ya en la calle o que están trabajando porque sus padres han perdido el trabajo, ¿cómo se recupera eso? ¿Cómo se recupera la educación? Vamos a perder en ese ámbito. Esa es la otra pandemia que se nos viene y esto es una opinión personal, ministro. No viene ninguna pandemia en ese sentido. No, no, no. A ver, no entiendo la necesidad de cargar con dramatismo... No, no, no. ¿Sabe lo que me llama la atención, ministro, si me permite? Es que usted recién bien lo decía, estamos aprendiendo, es cierto que estamos aprendiendo, pero no se ve el esbozo de un protocolo de decir, bueno, vamos a volver a las escuelas en estas condiciones, vamos a dar tantas horas de clase con estas burbujas. No se ve eso. No es cierto. Discúlpeme. Y yo lo he hablado con usted en este programa. Sí. A ver, vamos a ser claros. Bueno, entonces, digamos las cosas como son, no como las queremos pintar. Hay protocolos, se han aprobado federalmente, los tienen todas las provincias y lo que hay también incluso es una guía de aplicación de cuándo esos protocolos se pueden aplicar o no. Sí, pero no hay fecha, no hay una especie de mapa, de ruta. Perdón, no existe la ruta. Usted no se ha dado cuenta todavía que en el mundo, la Organización Mundial de la Salud no decía lo que usted está diciendo ahora hace nueve meses atrás, ni hace seis meses atrás, ni hace dos meses atrás. Entonces, no digamos, la Organización Mundial de la Salud dice hoy, después de diez meses y desde Esquinebra y la recomendación desde Esquinebra no analiza las situaciones que se viven en Europa, las que se viven en Asia, las que se viven en América Latina. Entonces, ¿qué me parece? Son opiniones respetables que nosotros las tenemos que escuchar, sea la del director de la Organización Mundial de la Salud o de los padres preocupados y también le quiero decir algo sobre el abandono escolar. Nosotros tenemos estadísticas porque seguimos con nuestro equipo de supervisión. A ver, ¿qué dicen esas estadísticas? Y ya le pregunto esto y lo despido, Ministro, porque no tenemos más tiempo. Bueno, entonces tratemos de que en la nota no me abran frentes de los cuales no podemos discutir, porque la verdad que si no quedo... No, 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 pero me gustaría saber qué dicen las estadísticas del abandono escolar, porque vio que las cifras... Hay que fijarse en las cifras. Pero yo no puedo fijarse. Claro que hay que fijarse, pero ¿usted sabe cuánto abandonan por año cuando hay clases presenciales en las escuelas secundarias? Ocupémonos de lo que pasa ahora, en este momento, después de este año... Yo digo para que no nos golpeemos el pecho en nombre de la cuarentena e ignorar lo que pasa en Argentina y en gran parte de América Latina y en casi todo el mundo con los jóvenes. Tenemos cerca de un 40% de abandono. Córdoba es una de las provincias que tiene menos abandono y que tiene más mecanismo de ir a recuperar chicos. Con el programa de inclusión y terminología educativa, con el cambio del régimen académico, el abandono de las escuelas es un componente de carácter social, cultural, económico y que en esta situación adquiere una faceta, pero no es nueva, ya preexistía. Y ahí no hay culpable, no es culpa de los docentes, no es culpa de los periodistas, ni culpa de los padres. Son condiciones generales. Ministro... Entonces, no, digo para que pongamos... Perdón, para que no pongamos sobre la mesa un problema como que hoy aparece, cuando es un problema histórico. En el año 2006 se declaró obligatorio la educación secundaria. Cuando se declaró obligatorio la educación primaria, en 1884, llevó más de 30, casi 40 años, lograr que todos los chicos estén en la escuela primaria. Entonces, digo que alimentemos lo que ustedes informan lo alimentemos con los datos veraces y no con la noticia del día. Disculpen la discusión, pero me parece que... Bueno, ustedes me preguntaron sobre qué opino, de algunas opiniones... Bueno, pero, ministro, tengo que terminar acá, pero los datos son veraces. Estamos citando las opiniones de la Organización Mundial de la Salud, de la Sociedad Argentina de Pediatría, porque si no, nos hace quedar como mentirosos, ministro, permítame. No, no, no. Pero, perdón, la Sociedad Argentina de Pediatría, no sé si ha leído los datos del Ministerio de Educación. Yo no leo los de la Sociedad Argentina de Pediatría en cuanto a las enfermedades prevalentes a la edad de los chicos, porque, bueno, no, no. A ver, para que seamos claros, son recomendaciones. Ministro, ahora lo tenemos que dejar, pero lo convocamos para la semana próxima. ¿Le parece? ¿Le parece que lo convocamos para la semana próxima y ahí lo seguimos charlando? Bueno. Gracias, gracias, ministro.